Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este Pro Evolution Soccer 2021 edición hackeada. No hombre, hackeada no. Una edición con un mod que nos ha actualizado digamos todos los jugadores y nos ha actualizado pues aparte de plantilla, equipaciones, ciertas cosas así. También aspectos visuales, aspectos gráficos. Vamos a darle ya rápido a esto, quitarnos aviso. Avanzamos. Perfecto, no pasa nada. Aquí empezamos un partido y vamos a jugar un Madrid-Barça. ¿Por qué no? Vamos a empezar por todo lo alto con un Madrid-Barça en este Pro Evolution Soccer 2021. ¿Otra vez nos pide esto? Pues otra vez le damos. No hay ningún problema, hoy somos todo calma. Todo calma y todo alegría. ¿Vale? Mira... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Casi cojo al Madrid, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? En... Vamos a jugar. En... Estrella, ¿vale? 10 minutos esa pelota misma a ver si las opciones generales se han guardado vale y la alineación vamos a hacer nuestra alineación Serginho Des Busquets de Jonga Iba y vamos a meter a ver a quien más Moriba también me gusta bastante empezamos con Moriba y luego meteremos algún crack más vamos a dejarlo tal cual no sé por qué metió a Moriba pero venga vamos a darle un consejo para el juego mi consejo es que seáis del Madrid y del Barça del equipo que seáis que no seáis fans extremistas que disfrutéis también del fútbol de otros equipos y que recordéis siempre que esto es un deporte que es un juego que no hay que tomárselo demasiado en serio y que nunca lleve a discriminaciones violencia lenguaje abusivo ni nada por el estilo hay que disfrutar y ante todo respeto perfecto ya vemos que a nivel aspecto gráfico esto es prácticamente fotorrealista recordamos que el Camp no está en construcciones y el del Real Madrid también son dos clubes que rivalizan bueno Ansu Fati aquí no se parece vamos no se parece en nada que el campo el Bernabéu también está actualmente en construcciones y que y que se den cuenta que ningún equipo sería tan grande sin el otro la rivalidad lo que hace es que sea más competitivo el uno con el otro sin más dilaciones os dejo con los comentaristas vale las eliminaciones ya las habéis visto y poquito más vamos a darle perfecto empezamos el partido de John tal vez suene a tu picazo pero a quien ves como el jugador clave del encuentro y que hay Carlos es que dirás que abarro para casa y que no soy muy objetivo pero es que de verdad yo soy un admirador de Sergio Ramos es que me parece de los mejores defensas del mundo si no el mejor por personalidad porque ha hecho goles importantes en su carrera por galones en defensa y por todo vamos pues si los delanteros van a sufrir de lo lindo vale en principio Moriba me ha gustado bastante como se lo controlaba a ver en principio Moriba lo ha estado haciendo bien se despeje bastante malo vale Ansu Fati Ansu Fati con Griezmann Griezmann vale Kassi Miro es un hueso duro de roer Asensio le robamos la pelota no me dejan jugar nada que no encontramos forma de superar el medio campo parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios por lo menos ellos tampoco están llegando demasiado pero no hablo más que es hablar y hacer que lleguen vale vale uy Moriba Messi Gianni vale perfecto perfecto uh Gianni Gianni serginio de este es muy bueno ostras ostras que susto que susto no quiero ni ver la repetición pasado miedo vale Jordi Alba volvemos atrás uy que mal que mal que mal menos mal que recuperamos rápido otra recuperamos rápido Messi por velocidad a Messi lo tenemos ahí muy agarrado vale Jordi Alba piqué piqué a Messi uy no llegó no llegó Gianni es tuya Griezmann es tuya Griezmann es tuya es tuya uy vale ahí Messi se ha ganado la amarilla ahí Messi se ha ganado la amarilla vale casi primera parte se está acabando ¿no? vale bien muy bien falta ¿no? bueno pues nada pues nada pues vamos a hacer importantes cambios de cara a la segunda parte vale Elias Moriba lo ha hecho bastante bien pero vamos a meter a Coutinho Ansu Fati no ha tenido mucho protagonismo Usman Dembélé puede hacer buen papel y ¿qué más podemos hacer? Pedri no de momento yo creo que con esos cambios estaría bien Dembélé y Coutinho vale vale Filip Coutinho ostras 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 al equipo está claro es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar Sergio Ramos vuelven para atrás se cierran despejan para arriba a ver qué sale de aquí nada bien uff como la salvó ahí el portero saca en largo consigue imponer su físico y acaba ganando como la salvó Filipe Coutinho que no sea roja por favor no fue una entrada dura fue una entrada dura y sin ninguna necesidad vale no 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 uff oye aquí amarilla no aquí intenté entrar al balón uff que fea vale y consigue recuperarla pueden tener una buena ocasión madre mía vaya defensa más férrea vaya defensa más férrea menudo pase a ver qué tal el disparo bien 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 aquí estamos esperando Messi vamos Messi vamos 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 pique buenísima 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 ay que mal que mal que mal Vuelve de nuevo a los pies del guardameta Vale Bien Vamos Dembélé Usman Vale, córner Llegamos a meter eso Joder, Coutinho no le sale nada Menos mal que se le queda atrás Menos mal Madre mía Madre mía Nos han metido gol Gol de Eden Hazard Mal, 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 mal Bueno, para que vean que subo vídeos en los que pierdo Que no intento dejarme como muy bueno Pero bueno, estamos jugando una dificultad leyenda También hay que decirlo Y la verdad que estoy orgulloso, no lo hemos hecho mal Madre mía, Coutinho Joder, cómo está Hazard por ahí Se la ha jugado, se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área Quiere subir el ritmo Avanza Pase en profundidad para Griezmann No, pero qué hacéis Por favor, desgraciaos Qué hacéis Bueno, qué hago yo, la verdad Vale Vale, la Mía Mía Tuya Vale La parte final nos está fallando bastante Piqué, tuya Vamos, Coutinho 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 Sigue Coutinho Uf, Griezmann Casi Era buenísima esa, eh Era buenísima Mira, mira, mira Nos fuimos de Ramos Ahí Pase al lado contrario Y Ahí nos la paró Vale Vamos a ver qué podemos hacer Aquí Otro córner Otro córner Otro córner Saben que está en un buen momento de juego Y tienen que aprovechar para traducirlo en goles Intenta quitársela de encima Messi Nada Lo hemos intentado Lo hemos intentado Vale, lo hemos intentado otra vez Hemos hecho todo lo que hemos podido, amigos Hemos hecho todo lo que hemos podido Aquí se queda este vídeo Vamos a volver con otro vídeo muy pronto Vale Y veamos si el resultado nos acompaña Que tengáis un bonito día Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo